Un equipo de fútbol de Toluca, Estado de México, pidió ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores para regresar a México desde Perú, en donde se encuentran avarados por la crisis política que se vive en ese país. Los jóvenes de entre 15 y 16 años llegaron al país a disputar un torneo internacional del que resultaron subcampeones. Por supuesto, estamos muy preocupados. Sí ha habido acercamiento con la embajada. La embajada ya en Perú tiene todo el conocimiento. Sin embargo, creo que, y lo comentabas un rato, entre más tiempo pase, más difícil va a poder ser que los chicos salgan de Perú por como se están dando las condiciones. Nos pueden apoyar con un avión para que puedan regresar nuestros chicos desde Trujillo, ya no a Lima. Porque yo creo que, bueno, creemos que llegar a Lima sería muy, muy complicado. Están tranquilos. La verdad es que no han visto ningún desmán ni nada, ni mucho menos. Ellos se encuentran en el norte, en el norte ya muy pegados a Ecuador.